En la noche. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Lista! ¿Qué pasa? ¿Quién dijo? ¡Ay! ¡Ay! Ay no, pues es que ni idea, ella sin ya! Échale ganita, tú puedes dejar mal al programa, mamá. ¿Quién dijo? No, no sabía Esa era una buena amiga ¿Quién dijo con da? Ah, pues se debe de ser este, ¿no? Pero si dijo Bueno, está bien Pues no lo dijo, pero la cara se me ve linda Frente a imitarlo para ustedes En el momento que usted es el montón, dice quién es el famoso Y al final, la que adivine más, gana Les advierto que es dificilísimo esto que estamos haciendo Porque somos los peores imitadores del mundo Ya sé, a ver, nos vamos a tardar O sea, nos va a costar trabajo A ver, a ver